Y se viene el voto final del señor Marcelo Polini. Buenas noches participantes. Buenas noches. Mirá, Aníbal, realmente después de la semana que has tenido inmediáticamente, que ha sido un mazazo en la cabeza, me parece que tiene un gran valor que estés parado solamente en la pista. Nos conocemos de hace muchos años, sé que sos una persona muy sensible, sé que estás con mucho trabajo y el sentirte tan expuesto en todos los programas de televisión, todo el mundo opinando de vos y nada menos de tu salud, porque acá no estamos hablando si gustó el traje o no gustó la milonga. Digo, me parece que tiene un gran valor esta noche que estés presente acá. Yo te quiero felicitar, sabes que te quiero mucho como compañero, como participante, más allá de las peleas que tenemos mediáticas, sé que sos, y compruebo y le cuento a la gente que sos muy valiente, hay que tener que tener las pelotas bien puestas para estar parado esta noche acá. Te felicito a Aníbal y a Laurita. Buenas noches. El voto de Marcelo es un 10, señores. 24 puntos para Aníbal Pachano y para Laura Fernández. 10 de Marcelo Polino, sorpresivo, 10. Y quiero decirles que valoro mucho, y tal cual lo que dijo Nacha, y creo que todo el jurado ha respetado esto, valoro mucho que Aníbal no haya hablado absolutamente nada de lo que le pasa a esta situación de tristeza que tiene en el día de hoy, o de todo esto que está sintiendo Marcelo Polino y de toda esta semana que ha vivido, después de todo lo que se ha hablado de su salud y los dichos de un militante acá que lo agredió al cohete. Pero bueno, acá está Aníbal, está bailando, y me gustaría saber qué es lo que te pasa, por qué la tristeza, realmente qué es lo que querés hacer, qué es lo que sentís hoy. Yo quiero agradecerle al jurado, más allá de que no haya gustado, yo siempre trabajo profesionalmente y comprometido con mi vida. Y la verdad que me pasó un tranvía, porque la verdad que estoy como siempre expuesto en un lugar tan horrible, tan horrible, y yo a veces lo hago en jiste, debo ser atractivo para eso. Y la verdad que me tocaron el alma, porque yo no pienso en esas cosas de las personas. Y siento que no me estoy victimizando, sino que estoy pensando en todo lo que está atrás, en un sueño maravilloso, que es la Fundación Helios, que pensé hace cuatro años en otro ataque innecesario, y vengo en estos cinco años que me has permitido estar acá, siempre con palo y palo y palo. Y la verdad que ayer cuando terminé la función, que es el mejor recuerdo a mis viejos, y a todo lo que me dieron, a ser un buen hijo, un buen padre, y un buen amigo. Y la verdad que me... Yo sé que es una pelotodese y que hay que sobrepasarla, pero la sensación que tengo es que a veces me agobio, y me vi filmado, y veo que tengo un problema físico, y que me lo estoy bancando, pero me duele. Entonces me agarró una depresión, y encima... Llamados de un WhatsApp ridículos a las 11 de la mañana hasta las 4, de este personaje. ¿Este qué es? Este muchacho Alex Frey, de este que sigue hablando. Es innecesario. ¿Pero qué? Un WhatsApp y qué... No tengo nada que perdonar. Ah, te pide disculpas ahora. Que lo perdone Dios. Yo no vuelvo a perdonarlo. Porque a mí me dañó el alma. Es un estadio horrible, la muerte. Y entonces, para mí no tiene perdón. Por la memoria de mis amigos, por la memoria de todas las personas que se fueron de este mundo. Y entonces, lo lamento. Y entonces, hoy vine a la producción con Desganado, en que me quería ir. Y yo sé que el sueño hay que cumplirlo, porque yo necesito que los chicos estén bien. Y hay mucha gente en la Argentina que está mal. Y entonces hay que ayudarlo. Y por eso vine acá. Yo le agradezco a todos, aunque me haya equivocado. Y te agradezco a vos, porque te quiero mucho. Y yo sé que del otro lado, mis amigos me están odiando, porque estoy llorando. Y seguro que mi familia es lo mismo. Pero yo soy así. Si no saco para afuera, como les decía a mi mamá de chico, déjame llorar, porque es la única manera de descargar. Perdón. Pido mil disculpas. Machano. Lo primero que me sale decirte es, primero que queremos que estés bien. Estamos asistiendo no a una provocación por ahí que te ha pasado a vos, sino a una degradación por ahí del diálogo, lamentablemente en la Argentina, donde por ahí el pensar diferente hasta ideológicamente hace que te crucifiquen y te digan barbaridades en cualquier lugar, o te desfenestren, donde el pensar diferente significa que ya sos un enemigo. Lamentablemente, esta violencia verbal en la que hemos entrado y cada vez más se siente, y esto no excede a lo que pasa habitualmente en cualquier lugar. Y esto lo estamos sintiendo todo el tiempo. La violencia uno lo puede ver cuando anda en el auto y las cosas que te dice uno al lado, por ahí le pasas cerca. Y la gente está muy violenta, realmente está muy violenta, y está bueno decirle esto. Me parece que lo que le pasa a Aníbal no es que me sorprende, porque no me sorprende nada últimamente, esta violencia de que si no pensás de una manera parece ser que sos el enemigo, y sobre ese enemigo hay que atacarlo, y sobre ese enemigo hay que destruirlo, y hacerlo pelota hasta que termine, y si es posible matarlo, y por eso entonces se habla de la muerte con una aliviandad absoluta, como puede haber hablado este muchacho, que no lo conozco, la verdad que no lo conozco, ni sé si tampoco tiene una militancia acá o no me importa tampoco, lo que sí, lo que dijo fue fuerte, fue muy feo, fue horrible, hablar de la manera y con esa aliviandad cuando hay un montón de gente con la enfermedad, y que realmente la está luchando, porque es una enfermedad que gracias a Dios ya no es como antes, sino que sin embargo hoy se puede convivir con la enfermedad, y hay mucha gente que tiene la esperanza, y decirlo de esa manera y así con esa aliviandad, después es entendible lo que dice Aníbal, yo siempre soy una persona que me encanta aceptar las disculpas, pero entiendo con lo que está viviendo Aníbal que muchas veces es difícil, y lo que le está pasando es totalmente entendible, pero lo que le pasa a Aníbal creo que es lo que le pasa a un montón de personas, que por ahí no pueden pensar igual que el otro, donde entonces si no pensás de esa manera, te voy a tratar de destruir de la manera que sea, y si te puedo ver muerto, bienvenido sea, porque esta cosa que yo escuché en algún momento de vamos por todo, parecería ser que vamos por todo, vamos por todo incluso por tu vida o por lo que sea, porque hay que pensar de una manera, si no parece ser que el diálogo acá no existe, pasamos a ser enemigos de quien piense diferente, en otro momento no, en otro momento uno puede decir, mirá me gusta el helado de chocolate, al otro dulce de leche, y podíamos convivir siendo hinchas de diferentes equipos de fútbol, o diferentes ideas políticas, yo me acuerdo cuando discutía a mi abuelo en la mesa, que era antiperonista impresionante, y mi papá peronista, y la verdad se podía, más allá de las broncas y todo, y lo que pasaba en esa mesa de domingo en casa, se podía convivir, lamentablemente hoy no, parece como que hay un nivel de violencia verbal cada vez mayor, entonces esa violencia verbal muchas veces se lleva a otros lugares también, y pasan un montón de cosas que uno no llega a entender por qué, así que lo primero que quiero decir es que entiendo perfectamente lo que le pasa a Aníbal, no es algo que me tome de sorpresa, lo único que quiero decirte también es que tenés un montón de gente que te quiere, que te ama, y en este caso vamos a tomar estas palabras, seguramente yo cuando el otro día dije las palabras, tuve un informe en el programa oficialista que tienen acá, para pegarle a las personas que por ahí pueden opinar diferente, la verdad que es un orgullo salir pensando diferente, no tengo ningún problema, y cuando he tenido que opinar a favor de algo no tengo ningún problema en decirlo, pero bueno, quiero decirle que no estuvo bien, la verdad que no me gustó la manera en que se lo trató, la manera que se dijo, porque vaya a ganar un candidato, otro, llegar a este nivel de agresión, te vas a morir porque va a ganar uno, va a ganar otro, me parece triste, por más que después, bueno, sean minimizadas las palabras. Entonces lo que te quiero decir es que lo que te han dicho no excede, no más mínimo lo que pasa habitualmente con un montón de otras situaciones, que se están viviendo en el último tiempo acá en este país, donde parecería ser que si es necesario hasta te tienen que cagar a trompadas, hasta que entiendas que son enemigos, y que con el enemigo no se negocia, pero nada, y la verdad que yo no entiendo la vida de esa manera, y entiendo que vos tampoco y más conviviendo como lo estás conviviendo, una enfermedad que la has asumido y que la estás llevando perfectamente bien, y que bailás, y que tenés la obra de teatro de Divina en la calle Corrientes, y que apostás, y que siempre estás dando, dando energía y dando amor y dando para adelante. Entonces, lo que te quiero decir es, más allá de la decisión que tomes, acá sabés que vamos a estar siempre para apoyarte, porque sos una gran persona, sos un gran artista, nos conocemos hace muchos años, y te quiero decir que te queremos mucho, y queremos verte bien, y que así como esas palabras son fuertes, y pasan en este país lamentablemente hoy en día, quiero decirte que las dejes pasar, que son ruidos, así como cuando muchas veces te elogian, y vos decís, que pase el elogio, bueno, que pase eso, sé que es difícil, porque se han metido con cosas feas, pero creo que vos hoy te mereces, porque sos un ejemplo, te quiero decir que sos un ejemplo para un montón de gente, que la lucha también como vos permanentemente, te mereces estar bien, y la mejor ayuda que le podés dar, por ejemplo, a toda la fundación, que promueve la investigación y divulgación científica del tratamiento, la prevención, el diagnóstico del HIV, es tu fuerza, tu interés, tus ganas, tu pasión por vivir, tu pasión por estar, y la pasión la demostrás, permanentemente acá en esta pista, en un escenario donde brillás permanentemente desde hace muchísimos años, y eso es lo que yo te digo, que trata de escuchar a tu corazón, al corazón artista ese que vibra y que nos hace vibrar a todos, eso es lo que te quiero decir. ¡Vamos, Aníbal! ¡Aníbal! ¡Vamos, Aníbal! ¡Maestro! Yo creo que siempre que sucedió algo parecido, siempre tuviste palabras maravillosas para mi persona, para mi arte, y lo único que yo quiero es ayudar, como me ayudaron a mí en la vida, y por eso tengo esta contradicción de que me quiero castigar y que me quiero ir, y que me quiero quedar adentro de un caparazón, porque a veces creo que soy tan fuerte y a veces tan débil a la vez. Y, perdón, pero a mí me sale de esta forma, no me sale de otra, quiero agradecerle a Jópez el llamado, al chato, a toda la gente que me bancó, a Pablo Escurraín, a Parodi, a toda mi compañía, a mi hija, que hoy se bancó una nota desagradable para tener que hablar de estas cosas, pero yo voy a salir, necesitaba entrar en esta tristeza, porque si no siempre estoy cargando y cargando y nunca puedo aflojar. Está bueno que te lo permitas, está bueno que te lo permitas, está bueno transitar ese momento de la tristeza, y sé que vas a tener la fuerza para salir, vos tenés la fuerza para salir. Gracias, yo espero que sí. Gracias al jurado por todas las palabras siempre maravillosas que me dicen, por el aprendizaje, y yo lo único que quiero terminar la noche es que yo respeto mucho a Nacha, esto fue un homenaje para vos, y mis coachs son Mónica Matera y Diego Gauna, y bailate Don Juan con él, bailate acá en la pista, que sería divino ver. Son compañeros, sí, compañeros míos de Tita y ahora de Gloria, grandes compañeros, grandes bailarines. Estaría bueno que bailes el Don Juan, sí, ¿no? Sí. ¿Vas a bailar Nacha? ¡Vamos, Nacha! ¿Vas a bailar Nacha? Bueno, vamos a preparar, bueno, gracias Aníbal, vamos, y fuerza, te queremos ver bien. Pasás la tristeza y tenés que estar triste, estate, no tapes momentos, pero acá, ¿sabés qué? No acá, en toda la Argentina hay mucha gente que quiere el diálogo, que quiere la no violencia, que no el que piensa diferente es un enemigo que hay que matarlo, eso somos la gran mayoría de los argentinos. Lamentablemente hay algunos pocos que últimamente han aparecido y cada vez son un poquito más por ahí, que buscan eso, que buscan el daño, que buscan matar al otro, cueste lo que cueste, la ideología tiene que ser una sola. Y para aquellos que pensamos que se puede convivir con gente que piense diferente a uno, te quiero decir que te apoyamos, que te bancamos, que toda la gente te quiere, sos una persona muy querida para todos, y nada, quiero decirte que pases este momento y que acá estaremos siempre esperándote, más allá de la decisión que tengas, más allá de que siga, no siga, lo que quiero decir, hacé lo que quieras, pero vos siempre vivís ya en este lugar y nunca dejes este lugar, que es tu lugar, el que vos tenés, de hace tantos años. Te quiero mandar un feliz cumpleaños a mi hermana, no caigas, no caigas, estás divina, no te me vayas de mi lado. Gracias Aníbal. Señores, fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano.